La Fiscalía Auxiliar alerta sobre estafas a través de financieras. Linda Abranos tiene el informe. Linda, explícanos. Guadalupe Castillero, importante estas advertencias que hace la recepción de denuncia de la Fiscalía Auxiliar. Se trata del aumento de estafas. ¿Cómo se llevan a cabo estas estafas que en una semana ya se han registrado más de 10 denuncias? A través de los medios escritos de comunicación del país, ellos hacen anuncios para ofrecer préstamos de 20, 30 mil dólares y en su solicitud o en su anuncio indican que no necesitan referencias bancarias ni de la central de riesgo. Solicitan un adelanto, un anticipo, una garantía para otorgar este préstamo que es superior a los 20 mil dólares y una vez que la persona, el panameño, da este adelanto y cuando va a retirar el préstamo prometido, resulta que no existe esta financiera. Efectivamente, pues hemos recibido en los últimos tiempos algunas denuncias en donde la ciudadanía pues está presentando la situación de que en los medios escritos salen algunas personas particulares en donde le ofrecen un préstamo a las personas solicitándole previamente que le depositen en una cuenta de un tercero o de ellos mismos un 10% de garantía por el préstamo. La persona deposita este 10%, esta garantía y posteriormente no se desembolsa el préstamo y resultan estafados. Entonces hay que alertar a la ciudadanía para que estén realmente alertas, exacto, y puedan entonces evitar que le estafen el dinero que tienen. ¿Qué le han dicho a esta persona que ha presentado la denuncia en estas últimas semanas? ¿Han identificado la nacionalidad de estos presuntos o estafadores? Sí, generalmente son colombianos, son venezolanos o son personas extranjeras las cuales ofrecen estos préstamos y que no son efectivamente pues una entidad crediticia, sino que son particulares, inclusive la aprueban los préstamos por teléfono y de manera inmediata. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas condiciones de ofrecimientos de préstamos porque sobre todo son personas que muchas veces no tienen buenas referencias crediticias. Guadalupe Castillero, lastimosamente nuevamente pues extranjero de nacionalidad suramericana involucrado en hechos delictivos que se cometen en Panamá y las víctimas ciudadanos panameños. Específicamente estos presuntos estafadores podrían ser de nacionalidad venezolana y colombiana según lo que han declarado ante la Oficina de Recepción de Denuncia de la Fiscalía Auxiliar. Este es el acento que le han detectado las víctimas. Importante señalar que estos estafadores solicitan a la persona que quiere este préstamo anunciado en medios de comunicación escrito panameños pues que depositen el dinero en cuentas bancarias de países suramericanos, no panameños. Guadalupe Castillero, Iván Donoso en el noticiero estelar de las 6 de la tarde mayores detalles sobre esta nueva modalidad de estafa cometida pues ya lo dijimos en su mayoría por ciudadanos de nacionalidad suramericana. Este ha sido mi reporte Linda Brand Next Noticias.